¡Sí! 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 ¡Cómo es! ¡Se lo vemos en tres, dos, dos, dos! Tengo 40 balas, como cartuchos de tambor Este rapero no me aguanta selección Sos un aderezo, pero tu peso no me trae sabor Tu set pone sensación, nunca un color Estable, no eres grande, eres inflamable Yo soy el chifar más grande Dentro del espacio, yo sí soy un alien De los cuatro, soy el único que se acomoda al aire En los pulmones, pa' retraerse lo mejor Este rapper no puede, no saldrá campeón Tengo fuerte, la rodilla, carajilla, como una lección En tu puta vida vas a salir campeón Y la otra última, obvio que sí Yo juego como Messi, como Messi, The League O Depay, mi freestyle es, me va por ahí Yo soy Kepa, te tapé y sigo ¡Cambio! Eres Depay, eres así, yo soy el MC Que a todos les deja la cicatriz Foki representa este país Me quiere chingar la chan La rodilla me la chingué Yo sigo aquí, hasta me trabo Pero sigo subiendo el free Subiendo mi ki Te llega el pensamiento cual misil Porque rapeamos parecido Pero no dices palabras Consecuentes ni gigantes Son grandes, en fin No puedes hacerlo así Yo te enseñé a ser gigante Pero bueno, vas a clamarme Y decir que no es así Foki, pensamiento de raíz Quieres que siga y que siga Y solo digo que sí Porque está en ti No está en ti, está en mí Fuck this shit Oh my God, solo colí ¿Y quién sos vos? Un menos cero a la izquierda Una shit ¡Cambio! Porque sí, porque sí Esto es que sí es aquí Esto es en la banca Porque busqué sino aquí Es la diferencia en el free Yo te voy a enseñar que por dentro Esta música es así Pero es que dale Mira compadre Que yo soy freestyler Y sales de mi sangre Dice que tiene una cicatriz Compadre Tú no eres Scarface Eres Scarface Ey Mira mi hermano Cómo viene mi free De verdad Ey Esto sí que es pa' alucinar Es un free Esto sí que es un fucking kill Tú no eres Messi Sombra Voy al King Kids All free Mira cómo lo hago en free Sí Enseño que vengo como un Missy Calla aquí Mota así Quieren rock y hacer nada así Ustedes no son freestylers Solo van a competir Te diría que la improvisaste Te diría que la improvisaste Pero loco no lo sé Porque Skyper Acaba de salir Me dijo Skylane Jugando de maleaste Con su Skylane Ando tranquilo en el fin Si quieres ganarme Venga por favor Este no le atine Hicimos duplas Ganamos Los pagotines Messi Ganaste Por el Divo Martínez Para afuera loco Tú que querías decirme Lastimosamente No me engane Soy el boss Sé que para las personales Eso es astro Y aunque hoy me bote el diablo Porque iba un H Y también un J Óptima Ibas tú Mentira Ibas tú Mentira Ninguno No es tu El Aguas Es tu clase Ya tengo la medida Para tres a todos Eres muy fésimo En el Pulpesto Palacio No puedo entrar Nunca puedo entrar A ese gimnasio Tú eres el Divo Martínez Pero eres Ignacio Un Mundial No le gana 14 Champions Hijo de puta Así se debuta No pueden ganar Nunca las tres perras Se juntan Chet Este solo tiene Una disputa Yo soy el mejor balón De un mundial Me llaman La Brazoca Hago un esquepecto Al arco directo Marco tanto Yo soy Arcelotti Y hago un toti Por eso completo Yo soy de la Roma La Loba Tenme respeto Y eso es lo que me sube De este nivel Tengo un cardúme Y una especie de animal Que me va a desintegrar La especie Última Te grita Tus cuerdas Tus cuerdas se estiran Dudo que el cráneo Tú también la ligas El que dice que en Costa Rica No hay recursos Es mentira Este dio una clasificatoria Le duró toda la vida En cambio yo Me dieron dos latas De Red Bull Y se las di a un indigente Trajo ese testigo Porque él estaba presente Me vale ficha El rap Yo solo quiero ser consciente Eso es plata Ponerse desodorante De lo que huele mal En la mente Ponerse de plata La armadura dura Contra esa lata Esto es cultura Papa Última Última Estaba una No estoy en la papa Otra vez la rima Muy sensata Te clavan estacas Se queda como un pura caca Porque sabe que yo soy El que representa A mi alma Permiso hermano Entra el vago Este sí que es malo Yo estoy desatado Obvio que hablan de la papa Porque la papa La han jugado Y la historia de jugar La tiene recuerdos Con cartago Es diferente lo que hago Y no me importa Este me habla de Red Bull Yo fui dos veces a la reserva Y ahora estoy a full No me vuelvan a buscar Yo no tengo su actitud Compá Si me van en pincha idiota Yo seré un artista Yo sí seré un rockstar La Red Bull Mi compa Sonrisiento Yo vengo con un rockstar Última Obvio Última Estoy desatado Estos solamente son unos agratados Porque siempre Les votan el jurado Porque son sus amigos Y después se van Y se hacen carne asados ¿Por qué me tiró la Red Bull? Pa' que hace las pilas Esto no es un 7-2-Punch ¿Para qué esté haciendo fila? Es más, tira la Red Bull Y luego desfila Estoy mojado Como tu pila Algo súper tranquilo Y con el ritmo No puedes ganarme Tú eres una idiotez Me tienes mojado Por la Red Bull ¿Qué es lo que? Ahora separo tu cuerpo En agua como Moisés ¿Y qué me vas a contar? ¿Por qué la tenías que estampar? No la podías abrir No la podías regar Mirar al cielo Y dedicárselo A los que ya no están Es así que gustó Dice que a la gente No le disfrutó Hoy no gana Sebas Hoy no gana el RAC Minuto de silencio Bendiciones para el RAC ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué susto me perro! ¡Fuerto por cuatro! ¡Qué susto me perro! ¡Fuerte a Sebas! ¡Fuerte más fuerte! ¡Fuerte a Sebas! 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 ¡Yay! 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 ¡Se lo damos en tres, dos, unooooo- Ahora sí a todos EL C major Eres puerto Dicen que hay problemas Pero lo menos en pueblo Lo siento Guido Eras un mal palido Resaltado Y oyido ¡En kíos loca! No me importa Voy pa Tokio Desayuno Una gíosa Hei idiota Hablan de mi diosa ¡Nunca la vas a tener Entre tus prosas! Entre tus prosas Y las mías entre tus prosas Porque suenan más vacías, misteriosas Más llenas de estilo y talentosas Ustedes por cosas 15 años atrás Están orgullosas Te matas en los híos, yo te mato en purral Pero en tu propia ciudad no te entierra Ni tu mamá, ni tu propia sangre Te quiere salvar Eso es lo que te pasa por poca humanidad Te maquito a tus cuellos Te pusiste en tu soca Yo soy el lanzador comiendo hamburguesa con soda Cuánta gente no me ha amenazado De matarme, ya dejaría de vender droga Yo también vendí droga Y también fui amenazado Y de rodillas quedé idiota Me hicieron pedir perdón por una mota O por una plata Un día pagarás tu cuota Un día pagará la moda Otro man que pierde la juventud vendiendo droga Pero yo no sé, no puedo entenderlo Aún no ha dejado de vender Si algún día vas a hacerlo Yo no hago advertencias por advertencias En el parlante Yo solo te digo al instante Yo no soy insignificante Más bien vaya llamando a su mamá Que la llamaron hace rato el chante Para mi madre sería algo injusto Pero usted no sea tan idiota Yo amé de mi madre Que lo acuso con la suya de la mota No importa lo que digan Mis dos los corroe Ey, tú lo acusas de la mota Yo a mi madre no le llevo mota Yo le llevo girasoles Mirasoles y el sol se torna azul Yo soy tan salsero que hago salsa Le pongo autocum Me vale mierda Me vale mierda Foc Bce la derecha Venía de la izquierda Matala a mi mamá No está tan necio Y yo le contaré al Paco Que usted es el que la vende Con mucho precio No está tan necio Cuando me entreviste el Paco Sobre usted Juro por mi madre Que no haré silencio Tres, dos, tres, dos Tres, dos, uno ¿Dónde está nada? ¿Ata aquí? Sebastián Cuéntenos Para